Sus princesas Jimena, Ana Karen y Valeria Fuerte el aplauso por favor para la reina de la escuela primaria, Perno Moreno Ahí vemos de nuevo a la reina Kimberly y sus princesas Jimena, Ana Karen y Valeria Fuerte el aplauso y muchas gracias por participar Luego viene ese carro alegórico Viene la reina del kinder Narciso Mendoza La reina Moretti, el rey Jerusalén Y su princesa Julieta, Karen, María Fernanda y Kimberly Fuerte el aplauso por favor Aquí me gusta pasar a la manifestación de la Vatana, la steña, de esta, de otra Con la acción de agua linda, de esta, de la calle Fuerte el aplauso y bienvenidos Ahora vemos a la reina de la escuela Vicente Guerrero La reina Wendy Yuliet Fuerte el aplauso por favor para esa hermosa reina de la escuela Vicente Guerrero Viene también de la escuela Vicente Guerrero su princesa Galilea Suárez Muro Fuerte el aplauso por favor También de la escuela Vicente Guerrero, la princesa María José Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para esta princesa, la princesa María José Viene ahora la reina de la escuela Leona Vicario Ella es la reina Daniela y sus princesas Jackie, Darica, Estrella, Escarlet y María José Fuerte el aplauso para este contingente de reinas Para este cargo de reinas de la escuela Leona Vicario También viene la reina del jardín de niños José